En temas nacionales, postergan la audiencia de Emilio Lozoya Austin por el tema de Odebrecht. La audiencia intermedia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex por el caso Odebrecht, fue diferida a petición de la defensa del exfuncionario. La jueza Verónica Gutiérrez accedió a la petición de los abogados de Lozoya para posponer la audiencia por 10 días en una fecha por definir. Destaca el estado de Querétaro en materia de rendición de cuentas. Querétaro es el mejor estado del país en materia de transparencia y rendición de cuentas, ya que la Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo 49 procesos de auditoría de los 37.891 millones de pesos que destinó el gobierno federal. Así lo reveló el secretario de la Contraloría, Óscar García González. Más de 1.280 atenciones llevó a cabo el centro de mediación. La dirección de mediación del municipio atendió a 1.281 personas durante el mes de octubre, de las cuales los primeros tres temas a tratar pasan por asuntos vecinales, condominales y deudas económicas, entre particulares, expuso su titular, Marco Antonio Colín Molina. Soy Daniel Almanza y te invito a sintonizarme de lunes a viernes a la 1 de la tarde en la segunda emisión de RR Noticias, tu espacio informativo de confianza.